Es imposible ganar Si, 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 de que me van a gustar Oh, my fucking lord Oh, my fucking lord Que, mamá Oh, my fucking lord, corre, 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 corre Dios, pero es un juego de terror ahora mismo Que jugada fue esa Mira, Back in Gangsta No creo que sea el original, claro Me tocó un hacker Me tocó un hacker Por el nombre hace referencia Que no creo que sea él, pero Ah O si será, no No llega a doble primaria No, tío, no es Oh, my god, si es Se pone Se pone Se pone Se pone No mames, perdón No joder Mira el nombre, tío Se pone el nombre Que asco, tío Bueno, les dije, les dije Quiero que Ok, chicos Los pongo en contexto rápido En el principio del video Afirmé que era un cheater Porque el creador de contenido Back in Gangsta Para los que no lo sepan Fue acusado públicamente por TMG El Community Manager de Pungie De que tenía varias cuentas en su dominio Con el uso de hacks Todo esto pasó vía Twitter Y todo salió a la luz Debido a que Bacon publicó un tweet En el que mencionaba Que fue baneado en Destiny 2 Por segunda vez sin explicación alguna Diciendo que esto era ridículo Y pone Me gustaría que algunas personas En Bungie lo vieran No hay forma de que me prohíban el acceso Cuando vea jugar cheaters Durante meses Y esto fue la gota que derramó el vaso Ya que decidió etiquetar a DMG y Cosmo Los cuales de manera pública Le respondieron lo siguiente Los vans no se emiten sin motivo alguno El equipo ha validado esta acción varias veces Gracias a la detección E investigación de anti-cheats Por lo cual Bakken Emputadísimo Le respondió a DMG lo siguiente Me gustaría ver la prueba De lo que estaba haciendo Lo cual resultó en este van Porque ahora mismo Esto es una mierda Osea la falta de respeto En este punto Ya está muy marcada Lo cual obligó a DMG A darle un estate quieto Y respondió que se encargaron De verificar esto tres veces Con el equipo de seguridad Con el fin de estar seguros de esta decisión Y en esta verificación Detectaron dos cuentas A su propiedad Que utilizaban cheats Y que al final Banearon cuatro cuentas en total Y para cerrar con broche de oro Le dicen Esta es nuestra comunicación final Sobre dicho asunto Esta frase chicos Literalmente destruyó toda su carrera Como creador de contenido Y fue la que lo puse en el radar Ya que joder Que te diga esto Bungie en público Y más el community manager Está muy jodido Y bueno gracias a todo esto Fue que de inicio En la partida Llamé a este jugador cheater Porque su nombre Bueno ya significa algo Y definitivamente Este no era el verdadero Bakken Ni de lejos O Bakken Como le quieran llamar Pero con este video Al menos podemos comprobar Que los cheaters de mierda Usan su nombre De manera descarada Así que ya saben Tengan cuidado con esto Y no olviden que denunciar Es la mejor forma De deshacernos De estos cabrones Dicho eso Sigamos con el video Porque lo que verán a continuación Es aún más fuerte What the fuck Dude what the fuck Que mierda Pero vaya bienvenida No mames A la verga Osea ese güey ya nos dijo Un ultimátum Les voy a cargar la verga No mames Munición pesada güey Tiene munición pesada Tiene munición pesada Tiene munición pesada güey ¿Qué? Si tiene munición pesada 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 No Nooo Nooo Es como si fuera una ametralladora What the fuck Güey Que le pasa hijo de puta Está loco güey Y se pone ese nombre Que no tiene madre Sí, sí, sí Está loco Es el tipo ¿Qué es que tío? Te voy a reportar De que vamos No hay nada que se pueda hacer Nooo creo Nooo ese tipo Nada más le falta que se Es imposible ganarle Estos son de los cheers Que es imposible ganarle Sí, sí, sí De que van a usar toda la mierda No mames No me asco Mi f***** ρε Mi f***** ¿Qué? 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 Me asco otra vez de la pared Con el cable No ma parten de la pared Güey ¿Viste el? ¿Viste los rocket launcher? Eran como seis güey Naaa Jada Es una m***** qué vas a hacer contra esa mierda y la vuelva a cargar como si nada pero es que el tipo ni siquiera se muestra hola beso 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 corre 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 es un juego de terror es un juego de terror vélo 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 corre corre no mames no estás muerto ese tipo está loco ese descarado pero de un millón de formas diferentes recontra descarado lo peor de todo es que sir say predijo que era cheater de verdad yo lo prediqué cheater cheater literalmente esto siento que no qué asco hermano qué asco no 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 no